Tu amor es la llama Que nunca se apaga Arde en mi alma Arde en mi alma Tu gracia me basta Tu gloria me inunda Todo lo restauras Todo lo restauras Tu amor es la llama Que nunca se apaga Arde en mi alma Arde en mi alma Tu gracia me basta Tu gloria me inunda Todo lo restauras Todo lo restauras Santo eres Señor Santo eres Señor Toda gloria y honor Son para ti Jesús Jesús Música Tu amor es la llama que nunca se apaga Arde en mi alma, arde en mi alma Tu gracia me basta, tu gloria me inunda Todo lo restauras, todo lo restauras Santo eres Señor, oh 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 Tu amor es la llama que nunca se apaga Arde en mi alma, arde en mi alma Tu amor es la llama que nunca se apaga Arde en mi alma, arde en mi alma Tu amor es la llama que nunca se apaga Arde en mi alma, arde en mi alma Tu amor es la llama que nunca se apaga Arde en mi alma, arde en mi alma Tu amor es la llama que nunca se apaga Arde en mi alma, arde en mi alma Arde en mi alma, arde en mi alma Tu amor es la llama que nunca se apaga Arde en mi alma, arde en mi alma Tu amor es la llama que nunca se apaga Arde en mi alma, arde en mi alma Tu amor es la llama que nunca se apaga Arde en mi alma, arde en mi alma Arde en mi alma, arde en mi alma